Juntamos las apariencias y destruimos la vida Queremos ser y saberlo todo y encima nos lo creemos Tan solo somos hojas, chetas que por intento son arrastradas Tantas egoístas y tanta avaricia que nos van comiendo los sentimientos No, solo somos perponimiento No, solo es eso No, solo somos perponimiento No, solo es el polvo en el viento Vivimos de sueños y de ilusiones dando la espalda a la realidad Dirigamos un fundamento y hasta las otras llaves de vuelta Aquí vamos a ver que esto no fue de ti A nadie que ha sido corruptado Tanto poder y tanta miseria que nos van comiendo los sentimientos No, solo somos perponimiento No, solo es eso Sí No, solo somos perponimiento No, solo es eso No, solo es el viento 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 No sonablo, no se pierdo, no se pierdo como su lugar ¡Volvo en el viento! ¡Volvo en el viento! ¡Volvo en el viento! ¡Volvo en el viento!